en Twitter, arrobaecomedios1220. Y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Conducido por Juan Sosa. Conducido por Juan Sosa. Y ahora que me voy a hacer una reunión de networking a Chile, me lo llevo a Chile. Así que eso es buenísimo. Me acompaña en mis viajes y en las rondas de negocios que hacemos en diferentes países. Y por otro lado, con grupos generadores. Y bueno, generadores TV. Los LinkedIn Live. Los Mano a Mano como en casa. Mujeres generadoras. Después pasó todo buenísimo. Y agradezco a nuestra invitada. La verdad que los vivos de LinkedIn cada vez están teniendo más audiencia. Pero sobre todo los comentarios. Hay mucha calidad de gente que nos está mirando. Y las preguntas que hacen. Así que yo, feliz. Y que haya en vivo 150, 170 personas mirando un jueves a las 4 de la tarde. Para nosotros que somos una empresa pequeña. Y con la Zoom fobia y todo. Que la gente dice, basta de disfrutar. Que se yo. Jueves 16 horas. 160 personas en vivo. Más lo que después lo he grabado. Que les agradezco también. Así que bueno. Buenísimo lo que hacemos. Ya saben. Arrancamos con Spotify. Con la placa. Así vamos antes de presentar a este invitado. Ideas generadoras. El canal de podcast que tenemos. Les ponen Juan Sosa Fernández. Tanto en el podcast como en LinkedIn. O en el canal de YouTube. Donde van a ver todos los programas de radio ahí colgados. Van a ver también los vivos y eventos que hemos realizado. O sea, mucho contenido de video. Llevan 4 años del programa de radio. El management empresarial PYME. Y el mundo emprendedor siempre presente con nosotros. Y tratando de respetar el propósito que tenemos. Que ser la caja de herramientas de las PYMEs y los emprendedores. Así que bueno. Pero seguimos avanzando con esto. Como les dije. El jueves este. No vamos a tener el LinkedIn Live. Porque lo tomamos como un feriado. Porque sé que es un día alguno laboral. Otro no. Nosotros somos vagos. Y somos de los que no queremos trabajar. Así que el jueves no haremos ningún vivo en LinkedIn. Justamente para los que se van de vacaciones. O donde se toman la semana santa. Así tenemos después la audiencia fresca. Para las otras semanas. Que ya voy a estar en Chile. Así que vamos a hablar con Tincho y Estefano. Que hacemos o que no. Pero el próximo lunes. Por supuesto. Los generadores TV de 18 a 20 horas como siempre. Ahora para presentar al número uno. Que tenemos hoy que entrevistar. Por favor. Les fío. De la placa con un perro. De la mano de los mejores. Experiencias. Aciertos y desaciertos. De los empresarios. Número uno. De nuestro país. Muy gusto de presentar a Fernando Servini. que es el co-founder de Número. ¿Cómo te vas, Fernando? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Y gracias por dedicar también el tiempo para generar estos espacios donde podamos contar nuestras historias y mostrarnos. Lo digo también porque sos emprendedor. Bueno, que grande, que grande. Muchas gracias. Y sabes que es lindo decir porque siempre digo lo mismo. No soy creativo. Hace cuatro años digo lo mismo. Digo, gracias por donar parte de tu tarde a nosotros para darnos herramientas. De todos los número uno de empresas como vos. O sea, tenemos la suerte de tener una buena agenda y un excelente productor. Que aquí le agradezco a Tim Choletepa. Y siempre nos llegan gente como vos. Y si no los conocemos, los conocemos ahora. Y está buenísimo. Y que nos puedan dar sus experiencias, sus casos. Más allá de contar de la empresa. Pero a veces no nos creen porque piensan que estos me quieren vender un espacio. Y en realidad vos estás pagando la publi nota. Eso es una publi nota. Lo estás pagando o es un espacio free. O sea, nosotros le damos free a todos. O sea, nadie paga acá para estar. Entonces digo, hay muchos que hablan que ayudamos a las pymes. O sea, grupos generadores de empresas tienen, obviamente, productos y servicios con los que trabajamos y por eso vivimos y cobramos. Ahora, este espacio hay un par de empresas que nos ofician. Está buenísimo. Que les agradecemos siempre como Vizconecti, Valenti y todos los que aparecieron antes. Pero todos los que entrevistábamos, los columnistas, todos vienen con amor. Los columnistas de diferentes países adonoren. Nosotros les agradecemos y les damos discusión. Todos los pymes, los emprendedores, los dueños de compañía. Acá son espacios. Tenemos satellitenews.com, diario digital. También, casetillas, lanzamientos, eventos. Todos ustedes lo meten. Lo hablan con Tincho, conmigo, con quien quieran. Tenemos espacios para darles a todos, para que difundan. Eso genera links. Lo ponen en sus redes. Todos hablamos en las redes. Los linkedin en vivo que hacemos también. Todos los jueves hacemos linkedin en vivo hace tres años. Esto ya hace cuatro años en la radio. Y eso es inversión. No saber de dinero, tiempo. Ahora tenemos unos oficiantes, pero antes lo hacemos sin ningún oficiente. Lo hacíamos igual. Y el mismo formato. Darles espacios para generar herramientas. Así que yo te agradezco a vos que hayas dicho eso. Porque no nos pasa todos los días. Entonces me tomé estos minutos para ser verborrágico. Y agradecerte a vos también que lo hayas destacado. Así que bueno. Nu Viral, en realidad, más allá de la experiencia que ahora vamos a hablar. La experiencia de Fernando, que viene de la industria del IT. O sea, creo que fue más de 20 años, 20 y pico años que había leído. Experiencias en startups. O sea, la verdad que está buenísimo que formen sus propias empresas. Gente con tanta experiencia. O que se junten en grupo con socios. Y es una empresa que desarrolla soluciones tecnológicas, innovadoras. Trabaja en la transformación digital. Y bueno, ahora obviamente tienen muchos colaboradores. Tienen más de 100 colaboradores. Que hace más de 10 años que están. Y en el mercado. Pero nadie mejor que vos para contarnos. Yo quise hacer esta pequeña intro de lo que había leído de ustedes. Están en el puesto 15, 20 de Great Place to Work. Como lugar a trabajar justamente para el segmento PYME. Es el ranking que es creado en base a las opiniones de los colaboradores. Y es muy bueno. Es un premio muy bonito. Porque es una medición. Que dice, bueno, por eso no quito los lugares para trabajar. Y que la gente los haya elegido. Así que es más loable. Y bueno, felicitaciones también por eso. Y bueno, ahora contanos vos. ¿De dónde? ¿Por qué nace Nubiral hace 10 años? ¿De dónde viene Fernando? Bueno, Juan. Bueno, gracias por la intro. En principio, contarte Nubiral, como decías, es una compañía de tecnología con alcance global. Especializada en innovación, digamos, y transformación digital. La realidad es que nosotros mediante servicios profesionales y soluciones personalizadas que le brindamos a los clientes. Tenemos una misión, ¿no? Que es la en donde volamos. Y es crear un futuro mejor mediante la innovación y la tecnología, justamente. Ayudando a nuestros clientes o a las compañías a poder aumentar la agilidad, reducir costos, maximizar su rendimiento en sí. Y obviamente superar los propios desafíos de la tecnología en sí, ¿no? En esta era que es tan complicada. Ahora, sacando el pitch, la realidad es que Nubiral es una empresa ágil, dinámica, flexible. Donde somos creativos tecnológicos, rockstars, como nos llamamos nosotros. Pero sobre todo, me toca decir esto porque justo lo mencionaste con lo de Great Place to Work. Somos muy humanos. Que eso es algo que siempre destacamos, ¿no? Nos preocupamos mucho por el colaborador, por lo interno. Porque entendemos que esa es la manera también de darle un servicio luego de valor agregado al cliente. Ustedes tienen, con todo lo que me estás contando, yo a veces trato de, vos lo llevás en el ADN, entonces lo contás muy natural y nos vas dando herramientas. Y ya está buenísimo porque hablamos en poquito tiempo, ya dijiste, no saben de lo que hacen, sino de lo que apuntan. La misión de ustedes y también cómo trabajan con los colaboradores. O sea, con el cliente interno, cómo los motivan, los tienen para que el servicio sea ideal. Entonces, ¿cuántas cosas puede ver un emprendedor de ustedes, justamente? O cuántas cosas puede ver un empresario pyme que dice, ah, yo tengo a veces conflicto con mi gente o esto. No estoy pensando mucho en el colaborador porque estoy con el día a día de los bancos, de los clientes, de las ventas, de la producción. Bueno, es todo. En la empresa es todo y los colaboradores son una parte muy importante. Y a veces yo te haría que puedo hacer preguntas que suenen hasta obvias, pero está bueno porque tenemos todo tipo de público. Viste como te dije, o un pyme, o un emprendedor. Y a veces, antes teníamos una columna de una empresa de transformación digital que, por ejemplo, contaba cosas y parecían casos de multinacionales, pero en realidad se podía aplicar una pyme. Entonces, como tenemos una gran audiencia pyme, por todas las pymes que invitamos siempre, entonces digo, una pyme puede acceder a trabajar con ustedes. Y ustedes tienen, bueno, para contarme algún caso puntual, decir, sí, desarrollamos, no sé, o tenemos un CRM que nos implementamos, o un sistema de gestión, o hicimos, o hacemos todo ad hoc, no tenemos ningún producto. O sea, contame por dónde pasa, más allá que desarrollan, que también tenemos esa medida, obviamente, porque lo estás contando, pero digo, como para ir desglosando de a poco. Bien, a ver, un poco para esa intro de lo que es transformación digital en sí, yo quiero contar algo, y algo que siempre pregonábamos también, cuando hablamos de transformación digital. Para mí, y lo hablamos mucho, no es comprar tecnología, en sí es cambiar para mí al mindset, lograr esa mentalidad digital, alinearla a la organización, a una nueva cultura disruptiva, innovadora, y por qué, con el sentido de poder hacer uso del potencial, no de la tecnología en sí para el negocio. Y ahí siempre alineamos nosotros como concepto, y esto es más la parte soft, no la hard, la transformación cultural. Creo que en primer lugar tiene que estar ese sí al cambio, esa aceptación al cambio, esa voluntad de cambiar, de realizar un change, y poder realmente aplicar nuevas herramientas tecnológicas para potenciar el negocio. Eso es la parte soft inicial, porque sin eso va a ser muy difícil después querer adoptar nuevas tecnologías, e-commerce, marketplace, lo que sea, cloud. Pero bueno, eso como primera instancia, y no es un tip, sino es un pensamiento que tenemos nosotros, porque creo que es la base fundamental para poder arrancar, y más en las pymes. En la corporativa obviamente ya vienen con un trabajo en ese sentido, realizándolo, pero en las pymes a veces es llamativo ver cómo nos quedamos en lo operativo, y también hablo por experiencia propia muchas veces, cómo nos vamos quedando solo con lo operativo, y no pensamos más a mediano plazo o largo plazo. Pero sí, nosotros, la verdad es que, a ver, como unidad de negocio tiene cuatro verticales, hybrid y multicloud, porque nosotros en ese sentido siempre fuimos, como te decía, muy tecnológicos, y esa fue parte de nuestra especialización. Después tenemos la parte bien de DevOps, ANAPE Pollution, o sea, la evolución de las apps. Y bueno, la parte de Data Innovation, que es una parte relativamente nueva en la compañía, es una unidad, perdón, relativamente nueva en la compañía, y la parte de monitoreo. Ahí ya con un partner, que después te lo comento. Y para las pymes en sí también tienen, digamos, a disposición opciones, ¿no? Desde el lado de la tecnología, como un propio deploy de un sitio de e-commerce, o ya sea también la migración famosa a la nube, ¿no? De hecho, después te cuento parte de cómo empezamos, pero la realidad es que trabajamos con muchas empresas pymes, que al comienzo no... La verdad es que tenían todo en Primize, todo físico, y la realidad es que los ayudamos a ir evolucionando, como dijiste, quizás hasta con sus propios CRM, ¿no? Llevándolos a la nube, trabajándolos en la parte de optimización de los datos. Nosotros nos jactamos, nos jactamos, decimos muchas veces que somos data lovers, ¿no? La verdad que somos amantes del dato. Hoy, y ahí le doy un poco la derecha a mi socio, a Maximiliano Chiacri, el CEO de la compañía, que fue el que impulsó también la unidad de negocio de Data Innovation en un momento donde por ahí yo no estaba tan de acuerdo, ¿no? Y eso quizás es lo bueno de ser dos socios. A veces los pensamientos y la diversidad en eso, y hace que también podamos optar o no un camino, ¿no? Y charlarlo, y repensarlo. Nada, la realidad es que cuando nos volcamos a armar esa unidad de negocio, nos fue muy bien, y hoy es una unidad que está trabajando muy fuerte, que creció muy rápido, muy rápido, y en la que estamos trabajando mucho en Argentina, sobre todo en México y en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahora, justamente con lo que son los procesos de internacionalización, te iba a preguntar en cuántos países estaban trabajando, bueno, me está diciendo Argentina, México y Estados Unidos, y en cuántos otros más estaban trabajando. Sí, sin lugar a dudas. Mirá, la realidad, hoy estamos obviamente con base en Argentina, que fue donde creamos la compañía junto con Maximiliano Chiacri, que te mencionaba, después tenemos la segunda compañía, la creamos en México, perdón, en Estados Unidos primero, al revés, porque fue parte también de nuestros inicios, como haciendo consultoría y creando esto de brindar servicios, la verdad que siempre tuvimos esa vocación de servicios, y lo segundo que hicimos con Maxi, además de Argentina, fue crear en Estados Unidos. Después fue México, y en última instancia fue Uruguay, y ahora que esa es una novedad, ya abrimos Colombia, que es el otro lugar donde vamos a hacer food prints. Qué bueno. Sabés que, bueno, hace poquito estuve en Uruguay, y estar allá, hay unos chicos que están abriendo un coworking, y ahora tienes una comunidad, y sobre todo trabajando con el tema NFT, cripto, blockchain, y armar comunidades de emprendedores ahí de Uruguay, y están en Punta del Este, en Maldonado, armando un coworking, que también está bueno. A ver si después los cruzamos ahí, a ver si están... Qué bueno, qué bueno. ¿Ustedes dónde están en Uruguay? ¿En Puntevideos? ¿Dónde en Colonia? En Zona América. Ah, claro. Aparte, sí, 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 abrimos oficina ahí, sí. Claro, qué bueno, qué bueno. Bueno, y justo hicimos una reunión de empresarios en Punta del Este, una reunión de networking, y ahora voy a hacer lo mismo en Chile, la semana próxima, la semana próxima. Pero está buenísimo, la verdad que esto de ir cruzando, y ver cómo en otros países es valorado nuestro servicio, nuestras empresas, los emprendedores argentinos, la calidad que tenemos de empresarios, la verdad que da gusto. O sea, obviamente, no está bueno, porque si la gente está aquí, salir a invertir afuera, pero por otro lado, ya que las condiciones están dadas así, y nosotros no hablamos ni de política ni nada de esas cosas, digo, la verdad que está buenísimo el empuje, y cómo somos reconocidos afuera, y cómo el trabajo que hacemos es valorado. O sea, da también orgullo de todos ustedes, los que están trabajando afuera, y cada vez se nota más. Entonces, igual, por algo será. Tenemos buena materia privada. Sí, sin lugar a dudas, lo más rico que tenemos creo que es el talento. Y ahí donde sigo pensando, junto con Maxi, que tenemos mucho por ser acá en Argentina. Como decías al principio, somos actualmente más de 5 colaboradores, pero esperamos ser más de 200 a fin de año, y seguir potenciando a Argentina, bueno, México, Colombia, pero nada, ir potenciándonos, la diversidad cultural que nos puede dar también estar en otros países, y no solo para captar, obviamente, nuevos negocios, pero si no también para entender, nada, diferentes culturas, y como yo te decía al principio, nosotros tenemos el lema del colaborador en el centro, y en eso trabajamos también, en entendernos, y así, obviamente, seguir potenciando la empresa. No, la verdad que no me emociona hablar con gente como vos, como ustedes, porque la verdad que está buenísimo. O sea, es el paradigma del emprendedor argentino, y que tiene que transmitir esto a mucha gente. Ustedes mentorean gente, están en alguna aceleradora, están en Endeavor, en Guaira, en Ex-Tepilaz, o sea, sin rondas de inversión, la compañera hicieron ustedes. Digo, nosotros tenemos, o sea, mis socios mentores en Endeavor, nosotros hacemos mentoría, estamos en el Instituto Pymes de Banco de Ciudad, en Guaira, en el Día Pymes, todo el mundo del Guaira, pero por eso digo que estamos en el mundillo, pero digo, tal vez ustedes lo hicieron, porque hay gente que se apoya en aceleradoras, y hay gente que... Sí, no, y a ver, ahí sí que en este cuento, voy para atrás y te cuento un poco también dónde creo que nace Nubiral también, y la anécdota. Nubiral en sí nace hace más de 15 años cuando lo conocí a Maximiliano, y acá viene la anécdota, un poco graciosa creo, pero que también sienta un poco base y precedente para lo que hicimos luego, nosotros, yo lo conocí tratando de... tratando, no, ingresando, por suerte, a una empresa de telecomunicaciones muy grande, donde él me tocó, que me toque un... que me tome una entrevista, perdón, de técnica, yo era administrador de base de datos SQL Server en ese momento, muy especializado, y la realidad es que en medio de esa entrevista lo que sucede es que el viendo el currículum se da cuenta que éramos los dos del barrio de Flores, que teníamos ciertas similitudes, y me pregunta, uy, ¿vas al colegio tal? Y le digo, sí. Y me dice, ¿conocés a tal persona? Sí. Y era un amigo en común, ¿no? Entonces inmediatamente lo llama a ese amigo adelante mío, ahí le pregunta, che, Fernando Servini, ¿qué tal es como tipo? Corta, y me dice, estás contratado, te salvaste porque nuestro amigo, que se llamaba Fernando también, dice, es un tipazo. Y un poco, lo cuento porque nace también ahí, no solo una amistad, sino también la base y precedente para lo que queríamos formar, ¿no? Esto, para nosotros fue muy importante entender que podemos tener diferentes capacidades, diferentes certificaciones, o especializarnos en diferente manera, y que todo se va aprendiendo también, y lo que no sé lo puedo aprender, pero requeríamos iniciarnos con una base de transparencia, de comunicación, de buenos valores humanos, ¿no? Entonces ese fue como el inicio. Después de ahí, bueno, lo que fuimos pregonando, digamos, a quienes íbamos incorporando, que en verdad éramos los dos, después pasamos al tres, después cuatro, pero siempre costó, es esto de ir trabajando justamente en la base y en el ADN de Nubirán, ¿no? Y la realidad es que de esos ejercicios donde éramos poco y trabajamos fuera de hora y demás, en una, de hecho, un YPF que estaba cerquita, de ahí fuimos a un espacio de coworking justamente, y creciendo, con un foco que era algo muy puntual que nosotros queríamos, y donde nos sentimos muy cómodos, te digo, Juan, es armando equipo. O sea, la realidad es que entendíamos muy bien que queríamos tener un diferencial desde el lado de la certificación y la especialización, que es fundamental, obviamente, pero sobre todo el valor humano. Entonces armábamos muy buenos equipos. Y la realidad es que nos dio resultado muy rápido, fuimos creciendo y ante eso la verdad es que nosotros no nos apoyamos en ningún VC ni nada, de hecho, todo capital propio a la hora de crecer y también eso creo que para mí es un orgullo y para Maxi también, lo hablamos muchas veces, porque hay el emprendedor en sí y esa resiliencia y ese sudor y lágrima que deja cada vez que va trabajando y obviamente ante los pormenores, y coincido con vos sacando la política de lado, nosotros tenemos objetivos y los vamos a seguir cumpliendo y seguir pensando en Argentina seguir creciendo, en México seguir creciendo, en Estados Unidos seguir creciendo, y ahora Colombia y Uruguay. La realidad es que un poco de ahí nace lo que hoy es Nubiral en sí y lo mismo pregonamos con los líderes, esperamos que ellos también tengan la misma esencia para con todos los colaboradores y así obviamente poder escalar, que es un poco nuestra idea. Sí, 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 la base de los negocios para que sean replicables y escalables, bueno, transmitiendo los valores ustedes, pero los líderes de cada equipo, digamos, de cada país y los colaboradores tienen que tener eso en el ADN si no, no va a funcionar. Pero está buenísimo como lo van llevando y evidentemente les funciona como bien decís vos, o sea, van creciendo y ya está arrancado hace 15 años y está buenísimo. Sí, sí, de ahí nace conocernos con Maxi, Nubiral se creó después y de hecho creamos una primera empresa con otro nombre en Argentina que era un nombre muy trillado y después la dimos de baja en una rebranding que hicimos. Pero creo que también ante eso, sabés que es algo que lo hablamos muchas veces y es la capacidad también de conocer nuestras virtudes y fortalezas y debilidades y ante eso cuando no conocemos o puntualmente no conozco algo me apoyo en alguien, ya sea interno o en un consultor externo. Realmente eso es fundamental, creo, apoyarse en el entorno. Muy bueno, muy bueno. Ahora, te voy a preguntar cómo, y te dejo que no me la respondas ahora, sino después de la tanda que tenemos aquí una pequeña tanda, cómo ustedes hacen para prospectar, o sea, el marketing lo hacen interno y cómo es el equipo comercial de ustedes, o sea, cómo trabajan con la parte comercial. Pero bueno, ahora les pido, vamos a la tanda y seguimos con esta apasionante charla con Pernodos. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En un FIS vamos a cuidarte En un FIS venís a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tira y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y bebederos Recordá Sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Ahí seguimos Ahí seguimos con Fernando Enganchamos el aire porque generalmente en este primer corte yo me quedo charlando y nos agarra el aire y hablando la mitad de las cosas Ahora enganchamos bastante Bien Te había dejado la pregunta pendiente de cómo trabajaban el marketing y el interno o también con colaboradores externos para prospectar y por otro lado cómo era el área comercial al tener tanto producto de diversidad y tantos colaboradores como estructurar el área comercial Bien Ahí te puedo contar un poco el inicio nosotros siempre trabajamos en los inicios del boca en boca como te decía siempre especializándonos y eso para nosotros era una herramienta fundamental y algo que estábamos hablando justo antes también Juan es lo del networking eso creo que es fundamental un ejercicio muy sano es el networking constante para darse a conocer y dar a conocer obviamente las soluciones que tiene en este caso Nubiral para nuestros clientes pero en el medio de todo eso a medida que fuimos creciendo y en las diferentes etapas de Nubiral vivimos todo yo creo que en una época mirá usábamos Google AdWords que lo implementamos junto con Max y lo implementé yo y junto junto con un consultor en ese momento y vos sabés que en esa época Google AdWords y no me acuerdo específicamente el año pero nos dio muy buen resultado y la realidad es que no lo podíamos creer la verdad que éramos bueno de repente estábamos llegando a un cliente y con eso estábamos llegándole a 5 y no solo era 5 sino que habíamos mejorado el ticket por ejemplo el ticket de venta pero siempre en esos pasos y un poco te lo decía antes nos íbamos apoyando en consultores si no teníamos la capacidad interna y si no a un punto también haciendo foco en el negocio nuestro pensábamos el escenario a corto mediano plazo de cuando podíamos incorporar a Nubiral gente con esas capacidades entonces todo ese trayecto fue siempre el comercial en nuestro caso fue Maximiliano y después pudimos sumar al hermano de él que también venía del área comercial para vender en Argentina y juntos fuimos obviamente creciendo Fast Forward en verdad en el medio creamos también áreas como la de People and Culture creamos el área de finanzas creamos el área de marketing y también junto con marketing también vienen todas estas campañas donde también nos hace el espacio Juan y podemos charlar y nos podemos mostrar entonces todo creo que en conjunto y un conjunto de cosas nos fue brindando vibrera por así decir y que nos vayan conociendo más a quienes no nos conocían y después en el ámbito comercial puntualmente actualmente somos cinco en Argentina tres en México y ahora en Colombia que es donde estamos haciendo la base fuerte también bueno en principio dos personas sí, perdón no, no digo claro que en principio están lanzando dos personas ya que haya uno ya es un montón entonces digo tener ya tenés dos está buenísimo hay un medio en Colombia que se llama América Empresarial que lo maneja un argentino hace un montón de años que vive en Colombia y hace eventos en el Cubo que es el centro de convención un centro de convención muy grande que tiene hace el foro mundial de ventas hace eventos de empresas familiares de transformación digital de tecnología hace eventos todo el tiempo y tiene un montón de empresas y antes tenía una revista física no sé si ahora la seguirá teniendo pero la verdad que este también es otro para que conozcas que está en Colombia América Empresarial así que ahí tenemos otro como para poder cruzar para ver si ayuda al crecimiento en Colombia más veloz muy bueno el dato muy bueno el dato no lo tenía Téngalo y están ahí la verdad que hace eventos por todas nosotros nos invitó a dar charlas en el foro mundial de ventas en Colombia que había gente de Estados Unidos de España de Perú de México de Argentina con un socio hemos ido a dar charlas allá un par de veces y muy buena onda y cuando eran los eventos presenciales antes de la pandemia por eso digo no sé si hoy por hoy tiene la revista física todavía o pasó todo a formato digital pero se llama América Empresarial después si le sirve algo un guígalo y si le sirve lo cruzo con el dueño así que Jorge nos agradece hay data acá tenemos algo de data pero bueno la verdad que muy bueno lo que hacen y antes de ir cerrando y agradecerte como algún caso de éxito que vos tengas así fresco que puedas mencionar la verdad que algo que nos costó implementar o desarrollar pero estamos orgullosos contentos algo que vos te acuerdes de los últimos tiempos que hayan realizado como para tener un caso físico y puntual de implementación de ustedes mirá a ver casos de éxito en sí unos muy grandes cuando llevamos una empresa de telecomunicaciones a la nube completamente y ayudando al proceso de aceleración digamos de automatización de todos los procesos internos pero algo que fue reciente y fue con el área de data justamente que se creó fue un helpbot la realidad es que si vamos a la base es el chatbot y después viene el helpbot que se creó justamente y si mal no recuerden en los inicios de la pandemia y nos dio resultado es un canal virtual digamos de atención que le menciona a la persona en sí que utiliza tecnologías cognitivas digamos como inteligencia artificial y el fin es optimizar digamos y agilizar los tiempos de respuesta de las instituciones de salud ¿no? y la realidad nos dio muy buen resultado muy buena aceptación bueno y ese fue uno de los últimos que se creó pero siempre estamos trabajando constantemente para evolucionar nuestras propias soluciones y bueno y ustedes obviamente trabajan con inteligencia artificial reconocimiento cognitivo del comportamiento de la gente se van educando mientras van más preguntas y más cosas se van educando y retroalimentando la herramienta entonces cada vez más eficiente todos esos ejemplos Exactamente tecnologías como Machine Learning toda la parte de RPA Rocket Process Automation Inteligencia Automation también Inteligencia Forecasting ¿no? para toda la industria de retail la realidad es que ahí sí los invito a aprovechar nuestra página y nada a intervizarse mucho más en las soluciones que tiene Nubiral que a la empresa PyME y a la corporación nada son de muchas soluciones ¿no? Qué bueno la verdad felicitaciones Fernando espero que próximamente tenerte con tu socio o hacemos algún LinkedIn en vivo también ahí de los productos que tenemos y que vamos haciendo y ahora no sé si Tinchoy Tefer tiene tu mail porque seguro que nos cruzó ya los Whatsapp así tenemos estamos en contacto pero con el tema del mail te presento a los amigos de B-Connect y todo y siguen ahora te lo pide y me lo pasa así que ahora ya te lo pide en cualquier momento el mail pasáselo así ya me lo pasa y después ya estamos conectados y seguimos en privado te agradezco muchísimo lo que nos has dedicado el tiempo y bueno saludos al equipo y que sigan creciendo espero pronto tener alguna vedal lanzamiento país armado lo que sea seguro Juan te agradezco nuevamente el tiempo que nos dedicás y a todos los que nos están mirando obviamente y escuchando así que nada estaremos en contacto porque esto como siempre digo no termina acá es el comienzo siempre del networking de algo mayor así que muchas gracias por el tiempo gracias a vos Fernando muchísimas gracias ahora Fernando Servini el co-founder la verdad que de Nubil es una empresa muy pero muy buena la transformación digital pero sobre todo el tema humano ante todo y el cliente en el centro y los colaboradores muchísimas gracias un caso muy lindo y ahora les quiero pasar a nuestro experto desde Chile que nos acompaña año tras año pues ya otro año más pero por favor la placa como corresponde para presentarlo a Iván La realidad pyme en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país Muy buenas tardes presento a Iván Carlos Bocrieto desde Chile el CEO de Live ¿Cómo te va Iván? Hola buenas tardes Juan mucho gusto un placer estar con vosotros de nuevo tras la parada estival estamos en el otoño ya estamos de nuevo en la rueda en la rueda girando próximamente estuve haciendo un trabajo de networking en Uruguay hicimos reuniones con empresarios y ahora la próxima semana voy a estar por Chile así después te contacto y te vuelvo Ah bueno cuando vengas para acá hay que verlo hay que verlo en persona o sea que ya ya me avisarás si organizaremos algo entretenido te llevaré a algún sitio a comer vamos todavía eso fundamental dijiste la palabra mágica que si vayas a comer comer para el gordito es muy importante para todos los que nos gusta el buen networking el buen comer es algo que va asociado a ello muy bien sí la verdad que está muy bueno y después voy a ir a España también obviamente tenés la influencia como teníamos hablado pero ya arrancó la gira empezamos en Punta del Este en Uruguay las reuniones muy buenas hicimos after office con empresarios y la verdad se hizo un lindo clima y ahora ya se está armando Chile y la verdad está muy bueno pero bueno hay unas restricciones que no sabías por suerte no saqué el pasaje antes porque decía no sabía que había que validar las vacunas que tardaba 14, 15 días que al final todo se hizo más rápido validar la identidad y quitar las vacunas después los PCR pero aparte te hacen un PCR aleatorio si te llegan a agarrar no podés salir de la hotel hasta que no tengas el resultado o sea que el día que llegás podés perderlo directamente entonces no podés programar nada así que es todo un riesgo una aventura llegar a salir del hotel está cambiando ahora hasta hace un mes en Santiago te hacían PCR a todos los viajeros que llegaban al aeropuerto internacional de Santiago ahora es aleatorio yo llegué en enero y me tocó hacer esa cola y pasar por ahí pero ahora ya es aleatorio hacen un porcentaje elegido van eligiendo al azar y espero que lo vayan eliminando o sea están levantando restricciones a partir de este jueves que es jueves santo a partir de este jueves se quita la obligación de llevar mascarilla en lugares públicos en Chile hasta ahora todavía es obligatorio pero ya se están levantando las restricciones entiendo que bueno todavía vas a llegar si vas a venir la próxima semana todavía te afectarán estas restricciones y si es cierto que obviamente ha afectado a mucha gente ha afectado a todos claro si a partir del primero de mayo tengo entendido que van a quitar más cosas el primero de mayo hoy lo leí pero muy de reojo o sea yo vengo mal porque me fui a Uruguay y cuando llegué a Buenos Aires estuve 11 días en Uruguay al otro día cambiaron las restricciones pero ya estaban los que tienen bueno la pandemia la pandemia no se ha marchado seguimos teniendo que convivir con ella está ahí y y hay que seguir luchando es verdad que ha bajado mucho la intensidad que ha bajado ha bajado ya digamos el nivel de la letalidad de la pandemia ahora ya los contagios son menores son más los contagios pero menos gravedad entonces todo eso ya lo estamos viendo lo estamos lo estamos viviendo y y eso eso hace que haya más facilidad para poder ir levantando esas restricciones entonces ahí ahí espero que en los próximos meses eso nos acompañe y viajar por ejemplo cuando viajes a España pues la cosa hace también más tranquila porque allí en España por ejemplo el golpe fundamental que le ha pegado al turismo la pandemia ha sido muy grande por el tema pero ya se va ya se va recuperando por lo que yo he escuchado ahora en Semana Santa es temporada alta de viajes en España y ya están llenándose los hoteles y está empezando a respirar el sector del turismo que ha pasado dos años horribles muy malos pero ya la gente vuelve a salir vuelve a ver ocio procesiones en España en la España interior playa en la costa y para España pues eso es un respiro para la economía española el turismo es el principal sector económico del país así que espero que te encuentres mejor el escenario cuando vayas vamos a hacer fuerza por ello como lo ves ahora el tema de las pymes porque vos que asesorás empresarios como nos gusta siempre sale la realidad pymes en los diferentes lugares y sobre todo ahora que ya cumplió su primer mes de mandato el presidente Boric que estuvo de paseo por Argentina también lo vimos lo vimos de paseo por Argentina y bueno como lo ves vos aquí hay una cosa que sorprende de este gobierno que es que no hay una agenda del gobierno para los 100 primeros días que normalmente cuando un gobierno entra siempre tiene una batería de cosas que va a hacer y este gobierno no tiene esa agenda yo creo que aquí se está esperando mucho a ver qué ocurre con la constitución que está en redacción entonces la constitución sigue el proceso ya hay una fecha para el referéndum en el cual los chilenos decidirán si la aprueban o la rechazan la nueva constitución que va a ser el 4 de septiembre entonces la agenda del gobierno parece ser pues obviamente será reforzar la estrategia del gobierno para que esa constitución sí que salga adelante es decir el gobierno le interesa que la constitución salga pero es verdad que ha habido varias encuestas en la última semana varias encuestas en concreto cuatro encuestas una detrás de otra bastante serias con empresas serias detrás de ella que dicen que el rechazo supera por primera vez a la prueba es decir el pueblo de Chile puede rechazar la constitución que se está redactando y eso pues abriría un problema porque hay muchas esperanzas puestas de mucha gente el plebiscito para redactar la nueva constitución fue ganado por un 80% de la mitad que votó eso también hay que decirlo es decir votó la mitad del pueblo de Chile la otra mitad no se pronunció pero de la mitad que sí votó el 80% sí que votó a prueba y parece ser que hay mucha gente que votó a prueba que se está viendo defraudada por la inercia que está tomando las medidas que se van conociendo de la constitución aprobando digamos muchas cosas o está siendo muy complejo la discusión de la asamblea y de las diferentes comisiones y parece ser que va a ser una constitución muy grande muy larga con interviniendo en muchas cosas y eso pues también complica porque cuanto más te metas a regular y a intervenir en determinadas cosas pues más riesgo hay también de que enfrentes dificultades para probarlo porque haya más gente a la que le afecte una cosa u otra entonces más complejo yo creo es peor cuanto más compleja sea una constitución y más extensa al final luego es más difícil poderla poderla probar poderla sacar adelante claro y eso hace que sean batallas eternas digamos y que después en realidad si pasan los meses no hay planes presentados bueno nosotros tenemos acá en la Argentina el tema del plan económico nunca se presentó un plan económico desde que asumió este gobierno o sea nunca no tenemos un plan económico ahí lamentablemente Argentina pues es es un ejemplo en muchas cosas que no nos gustaría que no nos gustaría que fueran así pero ahora por ejemplo en uno de los problemas fundamentales que estamos teniendo todos los países y cuando digo todos me refiero también a Europa o Estados Unidos es la inflación y ahí en Argentina pues tenéis mucha experiencia en lo que es la inflación en no poder no poder por ejemplo pues eso no manejar cantidades de plata porque el dinero se devalúa hay que estar invirtiendo constantemente y eso es lo que estamos viviendo aquí ahora también hay una inflación importante importante para los términos chilenos que estamos hablando del 10% no estamos hablando de la terminología pero aquí la gente no está acostumbrada obviamente y en Europa tampoco en Estados Unidos está hablando también de esos términos del 6% del 7% en economías avanzadas no están acostumbrados y ese es uno de los problemas que estamos enfrentando todas las empresas el tema de cómo adaptarnos a este escenario inflacionario mundial y luego también a lo que venga de Europa porque la última vez que hablamos tú y yo todavía no había estallado la guerra en Europa fue en febrero lo que ha estallado en Europa no es una guerra local es una guerra que afecta a todo el orden internacional es decir se están reconfigurando todas las piezas y lo que salga de esa guerra y lo que se está viendo con la guerra económica que lleva paralela va a ser una reconfiguración del escenario mundial las grandes potencias están estando ahí y vamos a ver cómo nos afecta a todos a todos me refiero a todos no hay nadie que se libre de ver cómo van a ir los mercados de materias primas que obviamente los contendientes allí son principalmente productores de materias primas pero a un nivel muy importante argentina por ejemplo tiene la oportunidad ahora de producir más grano o de exportar más grano para cubrir la falta de grano que va a haber de Ucrania por ejemplo entonces hay opciones que se abren pero el escenario está muy convulso y habrá que ver cómo afecta al comercio internacional y cómo se reconfiguran las piezas entonces eso está pasando hay que ver también cómo las estrategias de los países por ejemplo nosotros acá está el campo de la distribución de las retenciones entonces de golpe salen oportunidades del mundo pero nosotros aplicamos una retención entonces no se produce no se exporta y viene Uruguay y exporta más que Argentina ganado o Soja o Chile o Paraguay mismo o sea hacemos todo al revés pero no es para hablar de Argentina que es deprimente todo lo que pasa entonces digo pero 10% me había quedado en el 7 y algo ya llegar al 10% de inflación anual ahí en Chile No, todavía no pero se estima que podremos rondar los dígitos o sea estamos todavía un poco más abajo pero todavía queda queda bastante o sea queda más de medio año por delante y pues probable que todavía nos podamos acercar ahí es verdad que el Banco de Chile el Banco Central de Chile subió las tasas de interés hace una semana y las ha subido al 7 las subió a dos puntos básicos no es poco o sea un punto y medio estábamos en el 5 y medio y las subió al 7% eso está encareciendo préstamos el dinero bueno yo creo que en Chile ha habido margen para gastar mucho durante la pandemia porque hubo el gobierno tenía dinero tenía margen para endeudarse y a través de ayudas directas inyectó mucho dinero a la población a través de unas subvenciones llamadas IFES le llegó dinero al bolsillo de la gente y eso ha calentado la economía junto con los retiros de los fondos previsionales se han producido tres retiros de fondos previsionales de los fondos de pensiones de los chilenos en los meses en el año anterior y todo eso ha metido mucho dinero en la economía chilena ha hecho que las empresas funcionen por ejemplo que si vas a comprarte un auto y tienes lista de espera o sea hay escasez también porque ha habido rotura en la cadena de proveer de autos ha habido escasez de chips y han llegado en Chile han llegado menos autos al país y eres importador entonces si ahora quieres un auto nuevo cuesta encontrarlo te haces que ir y ponerte a la lista de espera y eso es porque ha habido mucho dinero y hay todavía mucho dinero circulando entonces todo eso este año se va a ir apagando y el nuevo gobierno tiene el gran desafío de enfrentar este escenario económico con una agenda que trae de promesas muy importante y esa agenda de promesas basadas en cambiar el modelo económico de Chile de un modelo de corte liberal de lo que viene de este gobierno es a hacer un modelo que sea mucho más estatal intervencionista por el Estado es un gobierno de izquierda 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 entonces vamos a ver cómo pueden ir haciendo esos cambios en un escenario económico tan complejo como al que vamos luego en paralelo a todo esto las startups siguen creciendo sigue habiendo avances importantes y ya te voy a ir trayendo algunos invitados tengo ya algunos invitados previstos para las próximas semanas y meses para que veamos gente que lo está haciendo bien en empresas con visión sobre todo para todo el continente no solo para Chile empresas que parten desde Chile pero que quieren hacer cosas por todo el continente ¿cómo hacen los que hacen? hay que mirar más allá hoy día también el continente se ha vuelto más pequeño la tecnología nos permite teletrabajar una de las cosas que estamos viendo que va a crecer el tema de los metaversos no solo un metaverso sino varios metaversos y hay hay gente que está trabajando en eso y que se van a crear hay importantes así que espero poder traerte a alguien también de los que ya están trabajando en esos escenarios y que podamos verlo ¿cómo va la empresa el asesoramiento cuando vos es uno a uno con esos dueños de compañías o los efectivos o sea ¿cómo va la perspectiva estando ahí con algún ojo en España como se había contado el año pasado en mis trabajos de consultoría vamos bien el año ha partido en marzo porque enero y febrero pues estaba todo bastante parado pero en marzo ya se han activado algunos proyectos tengo algunos más en negociación tengo algunas cosas en marcha en España o algunas negociaciones y colaboración con alguna empresa especialmente me interesan las startups empresas que crezcan pymes y bueno en alguna de mis clientes también les puedo invitar a que vengan y que podamos hablar de cómo les va ahora recientemente ha sido una feria aquí en Santiago se ha terminado este fin de semana una feria aeronáutica IDAE que es una feria donde se muestran todos los avances en aviones en helicópteros por ejemplo Estados Unidos ha traído y ha mostrado aquí en Santiago el F-22 Raptor y estuvo en la feria y uno de mis clientes actuales es ECOCOPTER con los que vengo trabajando ya desde hace un año y es una empresa de helicópteros que está en tres países está en Ecuador en Perú y en Chile ellos han estado en la feria yo no tuve tiempo de poder ir a visitarlos aunque me animaron a que fuera pero no me daba el fin de semana para acercarme al aeropuerto y estar allá viviendo aviones pero he visto las imágenes lo que han compartido en sus redes lo que han estado viendo he visto las imágenes del F-22 haciendo ejercicios en el aire y mostrándolo y ha sido espectacular lo que me ha llegado por las redes y lo que he visto así que el mundo no para la tecnología no para aviones como este aunque es un avión de combate es un avión ya futurista de quinta generación y ya se está caminando hacia la sexta generación que ya por lo que me han contado viene a ser un avión que va acompañado de drones y que el piloto que maneja el avión no solo maneja el avión sino el grupo de drones que lleva alrededor de él y eso va a tener efectos por ejemplo en el ejército para aviones de combate pero también efectos para otras cosas como por ejemplo atacar un incendio y poder utilizar con un solo piloto en vez de un helicóptero poder utilizar varios vehículos aéreos cargados de agua y poder accionar y atacar mejor un incendio entonces la tecnología siempre va a tener buenas aplicaciones lo que quiero decir con esto es que no para o sea vivimos un mundo convulso en lo político difícil de ordenar en el aspecto económico pero en el tecnológico en donde las empresas de verdad están haciendo avances innovando eso no para y va a más o sea por ejemplo EcoCopter que es mi cliente ya no están solo pensando en los helicópteros sino también pensando en los VTOLs que son vehículos vehículos o sea vehículos que vuelan pero tipo drones y que pueden ser vehículos especiales que se pueden gestionar desde dentro o desde fuera es decir hay una nueva división que están creando de tecnología que es totalmente puntera y que eso no va a dejar de correr o sea que la vamos a ver y los próximos años va a haber un cambio gigante de tecnologías en todos los sectores y hay empresas que lo están haciendo así que espero traer algunos de esos invitados a los próximos programas para que vayan descubriéndonos estas cosas muy bueno muy bueno y ojalá que podamos tener el honor de tenerlos aquí y después charlemos también que estas cosas las digo al aire pero tengo mi cuñado que no me acuerdo de la empresa trabaja en una empresa de helicóptero pero en España así que justo tenés acá tenían algún tipo de conexión o en un momento había sido algo con Chile también creo que la compró un grupo inglés a esa empresa tiene la base en Alicante donde está trabajando él y tiene un par de lugares y el Estado los contrata para los incendios para la parte sanitaria también así que ahora está bueno no recuerdo el nombre de la empresa pero después te lo recuerdo para vos y capaz de decirle con tus clientes está bueno si vas a venir aquí a Santiago hasta lo podremos conversar en persona sin problema o sea que muy bien así estaré espero que te dejen llegar si tú has pasado el coronavirus también no creo que tengas problemas no creo que tengas problemas ya valide las vacunas y valide mi identidad o sea y tengo el seguro COVID también lo único que me falta es llegar los tres días antes para el PCR y listo y llegar ya tengo el avión y ya tengo el hotel así que bueno Chile en lo que ha sido la gestión de la pandemia a nivel médico ha sido un ejemplo o sea yo he visto por ejemplo la gestión de España y la gestión de Chile y ha sido mejor la gestión que he visto en Chile que la que hizo España y le han dado un premio al equipo que gestionó esto hace unas semanas también le dieron un premio internacional en Estados Unidos por ser uno de los mejores gestiones en la pandemia yo por ejemplo para que te hagas una idea recibí la tercera dosis de la vacuna en noviembre cuando llegué a España todavía estaban con la segunda y nosotros ya íbamos vacunados con la tercera o sea que fue todo mucho más rápido ordenado y hay que reconocerle las cosas que se hacen bien bien hechas están y Chile ha tenido mucho celo y en protegerse y en y en proteger a los suyos claro y lo han hecho lo han hecho bien así que espero que ahora se vayan levantando las restricciones que llegues tranquilo que viajes bien que nos podamos ver por aquí que me avises ya fuera de antena de todo lo que vas a hacer y así si se me ocurre alguna cosa te he ido diciendo y obviamente intentaremos ver por aquí por Santiago muchísimas gracias y bueno te agradezco como siempre y bueno la próxima ya sabes las puertas de General TV están abiertas en tu casa y manejate tu espacio como quieras con invitados sin invitados como vos puedas así que vamos a ir vamos a ir llamando a uno a uno vamos a ir llamando a alguno y vamos a traer algunos temas en innovación que sean interesantes para que lo escuche buenísimo buenísimo un lujo tenerte aquí muchísimas gracias como siempre un buen abrazo y muy buenas tardes muchas gracias Juan un abrazo a ti y un abrazo a toda la audiencia cuidaros muy bueno de esto Iván Calvo Prieto el señor de LAID desde Chile nos dio toda su visión no solamente del mundo empresarial sino del mundo político con la nueva incorporación del presidente en que un mes así que como siempre digo esos gustos personales que uno se da y aprende de los primeros que nos rodean y un gusto tenerlo un año más con nosotros vamos a la tanda y volvemos con toda la energía que nos sirve desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias cuando transcurrieron dos minutos de las 19 horas en la República Argentina con el cielo parcialmente nublado tenemos 21 grados de temperatura continúa cerrada el tránsito la calle Lima entre Moreno y la avenida Belgrano también la policía ha extendido el corte de la calle Lima me están informando en estos momentos hacia el Sina porque estamos trabajando en tiempo real en la puerta del Inca en la calle Lima aquí frente al Ministerio de Desarrollo Social donde se registraron serios incidentes durante toda esta tarde finalmente el ministro de Cultura de la Nación Tristan Bauer se hizo presente en la sede del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales para intentar bajar la tensión que existió con los efectivos de la policía de la ciudad y los funcionarios que comanda Luis Cuenzo interventor en el Inca allí Desarrollo Social aseguró que va a estar en el Instituto del Cine y se van a atender las exigencias de muchos de los manifestantes que están pidiendo por una renovación de la ley de cine que está a punto de caducar y que el Parlamento se demora en tratar denuncian los manifestantes que la gestión de Luis Cuenzo no está interesada en renovar esta ley en el Parlamento y que el presupuesto para el cine independiente es cada vez menor en un marco de ajustes y de economía recesiva lo cierto es que hubo mucha tensión durante toda la jornada hay dos detenidos los manifestantes se están informando que uno de ellos ha sido liberado de la alcaldía en tribunales pero otro permanece encerrado luego de los incidentes de esta tarde hubo un tercero que se dio a la fuga y hubo también un periodista herido Carlos Marrero de la agencia Telam que fue rápidamente atendido por médicos del SAME y no debió ser derivado a ningún hospital solo sufrió algunos golpes y traumatismos en estos momentos la situación es de tranquilidad frente al Inca pero los manifestantes quieren más detalles acerca de los cambios que va a implementar el ministro de cultura de la nación Stan Bauer que acaba de anunciar en una improvisada conferencia de prensa que algunos de los reclamos serán tomados en cuenta en Buenos Aires un informe de Antonio la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629 3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEMP número 117924 En mi casa somos como 40 millones de personas aunque vivimos todos juntos no venimos del mismo lugar en mi casa hay maestras médicas comerciantes bomberos y aunque somos diferentes en mi casa nos ayudamos nos entendemos y nos aceptamos mi casa es grande porque mi casa es mi país reconocernos llega el censo 2022 para saber cuántos somos cómo somos y cómo vivimos censo 2022 INDEC Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios consejo de expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria como siempre en la columna de expertos le agradezco a Diego Núñez que es el abogado del estudio Núñez y asociados por un tema increíble hoy que justo casualmente me lo guardé en Instagram tema es programa valoremos tus electrones ¿cómo va Diego? Juan ¿todo bien? bueno sí hoy me corro un poquito del abogado de malas noticias y vengo a comentar un poquito buenas hoy son buenas vengo a comentar malas noticias pero vengo a decirles qué pueden hacer para mejorarlas que es como el doble juego que a veces hacemos no puedo dejar de dar malas noticias la mala noticia es que el celular que dejaste de usar y la computadora vieja y la impresora que no anda más si la tirás a la basura contamina la buena noticia es que tenemos un programa que estamos implementando en los centros comerciales a cielo abierto que justamente se encarga de estos puntos de acopio los gestiona los recibimos los mandamos a una ONG que digamos los procesa y bueno de alguna forma tratamos de evitar un daño ambiental muy grave que se generaría si realmente esto termina saliendo a la basura común estamos hablando de nosotros en todos los dispositivos que tenés hoy la computadora de la que estás hablando el celular todo lo que tengas a mano que uses para trabajar probablemente no dure más de tres años o como mucho incluso hay equipos que al año ya están hay un concepto que se llama obsolencia programada que es como lo que ya se sabe que dentro de tanto tiempo ya no va a funcionar y que cada vez ese plazo se acorta más por los cambios tecnológicos entonces digo sabiendo que existe este estándar en la industria y que todo el tiempo vamos a estar en necesidad de actualizar más allá de que se rompan los dispositivos porque ya no no funcionan al nivel de los que lo necesitamos es que empiezan a surgir este tipo de programas de economía circular tenemos el dato por ejemplo que en Argentina se generan 8.4 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por persona es un estudio del 2017 yo creo que hoy debemos estar en 9 kilos por persona al año entonces si pensás en todo eso que puede realmente o sea a partir de que está mojado y que tiene metales pesados adentro y que puede contaminar las napas y demás porque lo saqué a la calle en vez de llevarlo quizás a dos o tres cuadras que tenga un punto verde o un programa que lo gestiona es un daño ambiental muy grande la convocatoria es que bueno que todas las las empresas o cámaras que quieran sumarse al programa que la web es www.valoremostuselectronicos.org ahí tienen toda la información puedan acercarse puedan pedirle a Tincho en producción el teléfono mío o los contactos digamos que podemos tener justamente para esto para que las empresas que generalmente son de alguna forma entidades que agrupan personas y esas personas son las que tienen este tipo de aparatos puedan de alguna manera acercar a alguno de los puntos de recolección estos residuos que nosotros no nos gusta llamar los residuos los llamamos recursos porque a partir de que nosotros los recibimos los enviamos al centro basura cero que está enfrente del autódromo ellos además de capacitar personas para reinserción laboral y con la parte digamos de todo lo que es técnica enarmado y desarmado de todo lo que son eléctricos la parte eléctrica y electrónica ellos desarman todo prueban componente por componente a partir de que detectan que el componente funciona después rearman y a veces donan las computadoras a escuelas y demás otras las las venden a precios bastante accesibles y después por otro lado los componentes que no funcionan sean plásticos sean plaquetas y demás ellos tienen acuerdos con empresas y con otras ONGs que se encargan justamente del tratamiento adecuado de recitar los plásticos de llevar las plaquetas para que se les extraigan los metales pesados y preciosos todo el circuito de todos los los aparatos eléctricos y electrónicos justamente para que nada termine contaminando así que bueno un poco hoy me corrí del eje del abogado malas noticias y te traje malas noticias pero te dije cómo resolverlas así que no no pero en realidad al traer la solución es algo bueno lo transformé en lo bueno y aparte cuidando el medio ambiente y la verdad que sí siempre uno mira los cajones y aparecen celulares viejos de esposos para que jueguen los chicos y computadoras que ya no usaban más es terrible cuando mientras estabas hablando iba mirando en mi oficina acá y miraba un tipo de cosas no te digo que tengo un minidisc pero un reproductor de mp3 que tenía 256 megas de memoria tengo seguro así que nada bueno dejo la web de vuelta que es valoremostuselectronicos.org.ar que ahí está toda la información el programa arrancó en noviembre vamos a estar haciendo un relanzamiento así que lo voy a comentar un poco más adelante a fin de abril y bueno justamente este centro el punto de acopio está en 11 vamos a estar expandiéndolo a más puntos de la ciudad pero bueno en breve también vamos a empezar a publicar en la página el informe de impacto con la cantidad de kilos que fuimos recuperando las personas que capacitamos porque también tiene toda una parte de transformación hacia empleos verdes de las personas que trabajan con este tipo de aparatos y recibos porque de alguna manera también tienen que recibirlo clasificarlo para que eso nos dé un informe de mayor calidad a la hora de comunicar impacto así que bueno es un lujo quizás que casualmente antes que ingreses te lo de hecho te lo mostré hoy vi la noticia en mi Instagram me gustó no tenía tiempo de leer bien quería meterme y copié y me lo guardé o sea me guardé justo la misma que estás hablando me da gusto me da gusto que suceda es gracioso o sea la gente que quizás no nos ve o sea nosotros nos vemos por zoom y Juan en el corte me mostró mi propio flyer ¿es esto? ¿es esto? ahora lo voy a buscar y lo vamos a mostrar y recién estaba mirando donde tengo una radio Noblex pero del año 60 y donde tengo un celular de los esos Motorola grises que eran zapitos o sea también tengo eso tal cual sí incluso a veces qué sé yo una cafetera un microondas una tostadora a ver las impresoras fiscales o sea la FIP sacó una regulación que ahora que lo veo a Ricardo Chicolino te estoy ahí está ahí te le paso la aposta la FIP dijo que a partir de cierta no me acuerdo de qué fecha porque la vienen prorrogando todo el tiempo los controladores fiscales viejos no se van a poder usar más y te vas a quedar sin posibilidad de facturar si no lo modernizás y no tenés el controlador nuevo eso es una obsolencia o sea programada por el Estado que dice a partir de o sea dentro de tres meses va a haber no sé cuántos millones de controladores fiscales son los que hay en la Argentina pero van a o sea van a quedar fuera de uso y todo eso todo obsoleto claro todo obsoleto no sirve para nada acá está a ver a ver si aparece mi imagen por ahí ahí está este era el trailer de hoy le da la luz justo este era el flyer de la campaña de Instagram y yo justo lo tenía casualmente y le mostré a Diego y me dice es ese así que bueno digo muchísimas gracias como siempre trajiste algo bueno y lo que podemos hacer la próxima es traer una plaquita porque esto es algo para siempre digamos tenemos que cuidarnos entonces digo empecé a traer una placa algo así y la pasamos para que quede grabada también y la metemos también en los posteos en la red para ayudar y voy a hacer una prueba técnica y voy a ver a ver si me sale lo que quise hacer y voy a poder compartir la placa pero mientras si querés hablar con Ricardo y así que bueno ahora le damos el pase Ricardo Chicorino muy buenas tardes de estudio Chicorino y asociados por la tasa de abasto aplicada por los municipios así es Ricardo si que tal como estas buenas tardes muy buenas tardes bueno viste que hemos venido comentando este la diferencia entre las tasas y los impuestos no este el estado recauda impuestos para satisfacer necesidades de los ciudadanos que no tienen una relación directa con el el monto de impuestos que cada ciudadano paga este cuando un ciudadano paga un impuesto lo paga para recibir educación justicia salud etcétera pero no quiere decir que mientras más impuestos pague más salud más educación más justicia recibe sino que este el impuesto lo paga para tener a disposición esos servicios esta situación de los impuestos es distinta a las tasas las tasas tiene que haber una relación directa entre la tasa pagada y el servicio recibido de parte del municipio es más si no hay servicio no debería haber tasa por otro lado la tasa no debiera generar utilidad al municipio sino que el monto recaudado por la tasa debería ser equivalente al monto gastado en brindar ese servicio bien este es el análisis de las tasas los municipios últimamente han implementado una tasa que se llama tasa de abasto que tiene por finalidad controlar la calidad bromatológica del producto que se vende entonces en general en muchos municipios cuando una empresa vende sus productos el vehículo que los transporta tendría que pasar por un lugar que está especificado llevar la cantidad de facturas equivalente a lo que transporta y en función de eso le controlarían el estado de la mercadería y pagaría la tasa pero claro esto se ha generalizado y hay muchos productos que tienen el control del vencimiento del producto en origen es decir en el lugar de fabricación por ejemplo la cerveza o por ejemplo un yogur cuando vos compras una cerveza o el yogur dice la fecha de vencimiento con lo cual el municipio tendría que controlar al productor si quisiera algún control bromatológico pero no controlar al distribuidor o al vendedor mayorista porque ese está vendiendo un producto que tiene una fecha de vencimiento bien sobre estas cuestiones de la tasa se ha generado hay municipios que han determinado deudas a contribuyentes que comercializan productos que tienen una fecha de vencimiento y que el municipio no podría controlar al distribuidor porque no le podría cobrar una tasa porque no le está brindando ningún servicio si el producto en origen tiene una fecha de vencimiento y el producto está controlado en origen o sea el que lo vende no puede hacer nada para mejorar o empeorar la calidad del producto distinto es si el que el que vende por ejemplo es está distribuyendo carne es un matarife ahí sí tiene sentido el control porque la carne puede estar en buen estado mal estado puede ser vieja nueva etcétera pero no respecto de productos que tienen un envase que tienen una fecha de vencimiento entonces bueno ya la jurisprudencia hay jurisprudencia sobre este tema y nos parecía conveniente comentarlo porque hay muchas empresas que pagan la tasa de abasto y en realidad no la tendrían que pagar muy bueno de hecho así los estamos cuidando para que no suceda así es así es bueno la verdad un lujo como siempre te agradezco muchísimo y te quédes así ahora recibimos a nuestro próximo invitado después de la tanda así que vayamos por favor a la tanda así que tenemos a Ricardo y a Diego juntos que ahora se saludan al aire luego y ahora privado vamos a la tanda por favor ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada ventos temera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares podes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 y estamos con todo que haya nuestro segundo invitado que era el lujo de la producción tener dos números uno por día las columnistas los expertos la verdad que gracias pincho y tefano gracias un lujo de programa que nos damos por favor les pido la placa así presentamos a de la mano de los mejores experiencias aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país ahí si tengo el gusto de presentar a Santiago Maíz cofundador y CEO de Eric Heiser ¿cómo te va a dar? hola ¿qué tal? ¿cómo anda Juan? buen equipo ¿todo bien? muy bien Santiago vamos a tratar de ser buenos con vos y no te dar mal las noticias como nos dice Juan pues yo siempre los desafío a que leen buenas noticias el abogado con toda la ley que nos ponen todos los días a las pymes a los emprendedores y el contador estrategia fiscal todo impositivo imagínate está jodido pero se pelean por dar buenas noticias eso es bueno entonces tenemos algo bueno para cerrar el día bueno Santiago acá creativo estratega puntualitario muchos o sea 20 años de experiencia ¿no? de carrera y tenés una empresa que haces una productora creativa que trabaja en realidad metada en realidad virtual etcétera ¿no? contanos bien por dónde pasa y qué países están trabajando pero sobre todo ¿cómo nace BitHazer? dale sí sí bueno como bien decís a ver nosotros somos una productora que viene de varias partes que trabaja en el mundo del contenido y la creatividad yo vengo del mundo de la publicidad trabajé en la agencia de publicidad digamos creativo publicitario y después también en otras partes otros socios digamos trabajan más en la parte de contenido tecnológico mapping contenido lo que es el mundo de animación y el mundo de la producción así que bueno nos juntamos hace 5 años para en mi caso por lo menos fue para cuando me puse un casco de relé virtual por primera vez hace ya 6 o 7 años más o menos vislumbré que era como algo dije esto es increíble y acaba de pasar algo muy fuerte a futuro como sentí como que era la próxima plataforma de las historias y la computación esa idea de ponerse un casco y verse inmerso en una historia en 360 grados me pareció increíble y bueno ahí me lancé con todo a explorar y a ver qué se podía hacer acá en Argentina desde Argentina con todos estos temas fundamos la productora la realidad es que después la realidad es que la relé virtual no terminó de pegar tanto como negocio pero sí apareció la relé aumentada que es lo que más trabajamos hoy y bueno estamos trabajando desde Argentina ahora para varios países del mundo y trabajando también para Argentina y bueno así que estamos en la aventura y una pregunta ahora te había pedido algún ejemplo puntual o de alguna empresa puntual pero por ejemplo una pyme puede acceder a trabajar estos casos de realidad aumentada por ejemplo la otra vez yo decía tengo nosotros en mi empresa desarrollamos procesos comerciales desarrollamos e implementamos procesos comerciales nada que ver con la parte creativa estamos en la parte dura de la venta cómo hacer un negocio como B2B venta B2B más replicable escalable modelo de gestión parbra todo lo duro y digo chico qué interesante es cliente X que fabrica muebles y tiene retail y ellos le venden a Easy por ejemplo y que la tienen estoqueado así qué interesante sería tener que podemos escanear algo de la caja porque está exhibida en una góndola entonces digo una caja entonces digo que escanear algo y que después la persona diga bueno esto quedaría así en mi living o así en mi habitación cocina que se yo esa parte pero es una pyme una pyme puede acceder a trabajar no es una gran marca de retail internacional entonces la empresa pequeña acá de Argentina puede acceder a este tipo de yo creo que es la puerta es la puerta de entrada a eso hay toda una tendencia nosotros ahora por ejemplo hicimos un proyecto para griferías FB que hicimos pasamos todo su catálogo a Instagram lo podés encontrar en la parte de filtros hay 16 griferías que podés poner en tu casa el baño digamos y verlas en tamaño real y podés girarla podés cambiar el color ver cuánto miden claro entonces sí creo que lo que se llama visual commerce ahí tú una tendencia muy grande a poder además de comprar online poder ver en radio aumentada cómo se ve en tu casa lo que te vas a comprar o hasta inclusive te podés apuntar a tus pies en el que haces una marca de zapatillas y te coloca una zapatilla arriba de tus zapatillas para ver cómo te queda totalmente sí lo vi con cafetera yo lo vi con cafetera por ejemplo en tu oficina en tu pesada en tu cosa cómo quedan los diferentes colores está buenísimo no es imposible no es imposible a nivel costos para una pib lo que pasa tiene una estrategia de que le sirva para vender más yo creo que a una pib no le sirve la parte que hacemos por ahí nosotros demás de publicidad de brana warner de contar historia le sirve decir bueno esto va a salir para vender creo que ahí si tienen los modelos 3D de algo se pueden llevar fácilmente a una plataforma realmente que se pueden ver claro bueno después lo vamos a charlar en privado y nos pasa los whatsapp y nos dice no porque está bueno acá es networking puro nosotros somos pymes emprendedores y vamos para adelante como todos derribando paredes pero ahí contaros cómo es la estrategia porque ustedes trabajan también para otros países ¿no? sí cómo no sé si armaron la internacionalización la armaron con empresas afuera o trabajando desde Argentina cuántas personas son en tu compañía o sea cuántos a ver el proceso fue a partir de un cliente que tenemos desde que nosotros empezamos empezamos a trabajar muy fuerte con Tetapack que es una multinacional de envases con la cual empezamos a desarrollar reunión aumentada para packaging básicamente se pone un código en los envases y vos podés ver información nutricional de los productos juegos videos un montón de información nosotros desarrollamos con ellos una plataforma una app ya hace cuatro años y desde ahí nos empezamos a internacionalizar porque otros países otras sociedades de Tetapack empezaron a querer usar la plataforma y la creatividad que se generaba pero medio que se fue dando así que empezamos a llegar a mercados de Latinoamérica ya también para Asia trabajamos para toda Latinoamérica para Estados Unidos y después también trabajamos mucho con una agencia de publicidad que digamos tercerizan el trabajo de lo que son realidades inmersivas con nosotros y bueno trabajamos también para no sé con Meta con Facebook ahora se llama Meta trabajamos bastante con ellos con el Creative Shop que es la agencia de ellos de creatividad y eso nos permitió llegar a trabajar con agencias y clientes también en otros países de Latinoamérica y después con respecto a la parte organizativa sí trabajamos un poco desde acá digamos básicamente y trabajamos con proveedores locales digamos tenemos 10 personas en el equipo y después tenemos colaboradores porque cada proyecto tiene su naturaleza y vamos buscando vamos buscando ver la vuelta y contratando gente que acá por suerte en Argentina hay muy buen talento por eso Sí justo en la primera nota que estamos hablando con la empresa que se dedica a transformación digital y hablábamos de eso ellos estaban abriendo ahora en Colombia pero yo estaba en México en Estados Unidos y qué bueno el talento argentino qué bueno las pymes los emprendedores cómo el trabajo nuestro se ve en otros países y es reclamado y valorado en todos lados o sea qué orgullo de decir que los emprendedores se destacan afuera sí a ver yo creo que en lo que es economía y conocimiento que es lo que trabajamos nosotros diría que es una mezcla de talento también bueno los costos que son mejores son muy competitivos para otro mercado y después hay cosas que como el nivel de inglés que hay acá en Argentina lo fácil que es encontrar gente para hablar inglés y tener una relación con clientes de otros países eso es muy bueno acá fácilmente se encuentra y después también a veces la zona horaria también para algunos países está bueno para otros no sé con Asia nosotros trabajamos hay 10 horas de diferencia pero es muy complicado y estamos aprendiendo a ver cómo llegamos al mercado que también es todo un desafío culturalmente Diego Ricardo te dijo es apasionante esto aparte trabajando para varios países al mismo tiempo pero sobre todo como una cosa es trabajar con el cliente digamos final con la marca X que quiera desarrollar algo y otra cosa es trabajar para intermediarios o sea para una agencia que esa agencia le vende al cliente bueno entonces ahí impositivamente vamos ataco a Ricardo hasta impositivamente se va complejizando y si encima tiene colaboradores externos más allá de sus empleados entre los freelancers que tiene por un lado más la agencia intermediaria hasta que le llega el cliente final cuántos jugadores hay en el medio ¿no? Sí total estás muteado Ricardo recién Santiago hablaba de economía del conocimiento con lo cual supongo que están aprovechando los beneficios de la ley respectiva este y bueno el tema de trabajar con el exterior supongo que tendrán prestadores de servicios desde el exterior ¿es así? sí sobre todo no sé por ejemplo en lo que es relevantada nosotros trabajamos con una plataforma para crear relevantada y para publicar que está en Europa digamos son todos proveedores externos digamos hay un componente de servidores un montón de cosas que sí licencias claro bueno ahí tienen un lindo tema con todo lo que es beneficiario del exterior yo no sé si estás en la parte administrativa de la empresa no estoy metiéndome y conozco pero la verdad que no soy un especialista para para que me puedas preguntar las cosas que tenés ganas de preguntar no no todo lo contrario es al revés esto es si te podemos dar una mano con algo nada preguntar pregunta a la FIP ¿no? ¿cómo? preguntar pregunta a la FIP nosotros ayudamos estamos bien nosotros estamos de la vela enfrente este pero bueno ahí hay un tema con servicios prestados desde el exterior que es todo un tema convenios para evitar la doble imposición este que hay que analizar este con qué países Argentina tiene firmado convenio porque esto atenúa totalmente atenúa el costo fiscal este y después este bueno internamente hay una cuestión que todos los servicios virtuales prestados del exterior el solo hecho de ser utilizados en Argentina convierte a los argentinos en agentes de retención del impuesto sobre los ingresos brutos respecto de esos sujetos del exterior lo cual es todo un tema porque a veces los sujetos del exterior dicen si yo te presto el servicio pero hacete cargo de los impuestos con lo cual esto termina siendo un aumento de costo para para el consumidor o sea que bueno como siempre nuestro país complicando la situación tributaria de las pymes es todo un tema ¿no? ¿Qué vos? Ahí estaba muteado no, sí también bueno ustedes ya están bailando ¿no? es como que te voy a dar clase de baile cuando ya tenés toda la estructura armada el tema del tratado de doble imposición y también bueno costos fiscales y cómo podés operar cuando tenés una estructura internacional sobre todo si tenés clientes afuera si tenés una sociedad argentina si tenés que traer plata como aporte capital si lo traes como préstamo o sea cómo es la devolución si vas a tener dólares o sea toda esa parte ustedes ya la tienen resuelta con lo cual buenísimo es un tema con el que siempre o sea siempre cuando arrancas un emprendimiento que sabés que tiene mucha proyección tenés que tener cierto cuidado con eso a la hora también de armar el plan de negocio porque quizás armar mal las cosas hace que al segundo año cuando empezás a pagar impuestos y te empiezan a cargar el impuesto de España el impuesto de Paraguay el impuesto de Argentina termina pagando una pelota de impuestos cinco veces en cada país y bueno puede terminar perjudicando eso yo particularmente nada felicitarte por lo que hacen porque a mí la reaumentada la verdad que siempre me encantó mucho desde el lado del gaming a mí siempre el día que pueda agarrar y jugar esto con un casco y correr y qué sé yo era el sueño del pibe por desgracia nací demasiado pronto no sé ya me agarró más de grande cuando llegó a verse algo como la gente y también quería preguntarte si lo están apuntando solo a nivel corporativo o están pensando también en algo como gaming o educación o sea yo también participé en algunas consultoras de contenidos educativos que a partir de realidad aumentada podían crear un engagement mucho más fuerte con los chicos y bueno que quizás son nichos que podrían interesarles o a futuro trabajar sí me parece que es un gran tema ese lo discutimos bastante con los socios y al ser como una agencia de publicidad una productora de publicidad estamos acostumbrados al B2B al venderle a marcas pero mucho de lo que hacemos nosotros tranquilamente podría ser un producto de vertical de hecho aprendimos mucho con el trabajo con Tetra Pak a pensar un producto digamos y como vos decís lo mismo que hacemos para Pakashi lo podemos hacer para educación lo podemos hacer para Real Estate lo podemos hacer para varios verticales pero es muy difícil el pivot cuando somos pocos digamos y es difícil pivotear o agarrar un spin-off y dedicarle tiempo a poder desarrollar eso y después con lo que decís el gaming yo creo que el gaming cruza todo lo que hacemos todas las experiencias que hacemos tratamos de que tengan un componente de gamificación experiencia de gamificación porque creo que es el futuro no, no el futuro el presente y el futuro de contenido de estas realidades inmersivas por ahí virtual realidad mental realidad mixta el metaverso y todo lo que se está hablando ahora tiene un componente de gaming grande porque la gente quiere vivir experiencias interactuar con el contenido y no solo ser un espectador pasivo digamos lo que pasa a mí ahí está vamos esto que pasa a mí yo te explico la producción está a full vamos muy bien ahí ahí está ese igual es un presupuesto premium yo vi unos que te dan una cajita de cartón para que metas tu celular adentro bueno generadores TV ya va cuatro años al aire algo puede pudo acceder al de plástico dejamos el de cartón de lado está muy bien está muy bien bueno ahora hay toda una generación nueva ya que tienen unos mandos en las manos no necesitan teléfono ni computadora y realmente la sensación de ver tus manos en la radio virtual y poder interactuar con elementos es increíble y eso está pasando hoy esto le pones el celular esto le pones el celular y te metes en las páginas en la montaña rusa te quedas parado y ves todo 3cc está buenísimo el paracaídas te tiras del paracaídas ahora está lo que se llama el Oculus Quest 2 que es el nuevo el último casco que sacó Oculus que es meta Facebook digamos ya el casco no necesita ninguna computadora ni teléfono es una computadora en sí mismo se conecta directamente conectas el casco directamente tiene una computadora y eso tiene un precio accesible para nosotros quizás acá en Argentina se vende pero en mercado libre quizás pero en Estados Unidos en primer mundo vale 400 dólares nada más o sea que para de hecho el año pasado para la época de fiestas se agotaron porque fue el último fue el furor de la fiesta fue comprar Oculus Quest 2 para gaming y eso habla Clara de que va a ser muy importante en el futuro muy bueno la verdad que un lujo sabes que tenemos que ver algún caso práctico porque yo sé que igual todavía tenemos tiempo que está bueno que vayas pensando y si no lo hacemos también para un poco más adelante otra nota pero con algún caso de empresa de clientes yo sé que ustedes habían hecho para L'Oreal el tema de los filtros por ejemplo que había leído con Beauty para enseñar a maquillar para enseñar a maquillar con los filtros con una agencia con Macan con una agencia de felicidad entonces digo esas cosas está bueno como para que la gente nosotros tenemos mucho público PyME muchos espectadores pero sobre todo empresarios PyME que dicen estas cosas son las que como yo te he comentado el caso del mueble que es real o sea que es un cliente mío que después lo vamos a hablar real porque me interesa digo también para poder despertar a otros viste con esto para que entiendas porque está buenísimo charlarlo así pero con casos concretos porque vos estás habituado a esto pero con casos concretos la gente lo entiende más decime Diego disculpa que estabas ahí levantando la mano no no es que no no quería interrumpir le iba a preguntar a Santiago porque me acordé en base a lo que venías hablando que mostraste el Oculus y demás y el tema de que a fin de año se agotaron que a usted nos está afectando el tema de la de la falta de insumos de algunos componentes sobre todo placas de video y procesadores y demás en base a bueno lo que creció la minería cripto y bueno que las máquinas de gaming cada vez necesitan mayor velocidad de procesamiento si al laburo ustedes les afecta o como haces contenido en definitiva no lo ves como amenaza sí a ver nosotros trabajamos una digamos una parte del contenido que hacemos nosotros trabaja en Unreal que es un motor de hiperrealismo para generar contenido estamos trabajando también generando una serie con personajes digamos nosotros creamos muchos personajes muchos entornos virtual en animación por lo tanto la animación es igual a render y si vos generás un entorno virtual hiperrealista tenés horas de render y cuanto disculpen el procesamiento de esas imágenes es muy pesado yo para explicarle a todos el procesamiento de esos trabajos que son unos renders es tan pesado que lleva horas y horas de necesitar máquinas de primera línea y todo el tiempo tenés que estar comprando nuevas máquinas y renovando porque básicamente se calienta mucho y correrse el riesgo que se prende a todo fuego y sí hay un infaltante grande porque salir a buscar eso es una inversión importante y sabemos lo que es argentina para encontrar y para atraer ese tipo de computadora y eso es un tema Tiro un viejazo hace muchos 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 años que me tocó estar a cargo de la gerencia de marketing y publicidad de un subaracado argentino y contratamos a la empresa que hacía las latitas de los partidos de fútbol que estaban las latitas de fútbol de cerveza las latitas de cerveza que bailaban que caían los papeles y eso se hacía con todas las máquinas de Silicon Graphics y tenían todo un montón de sensores entonces en un cuadrado que también tenía unas cámaras y con los sensores por ejemplo un chico hacía jueguitos con la pelota y vos le dabas un personaje que era la lata y la lata terminaba haciendo jueguitos con sus pies todos y vos trasladabas y habíamos hecho una serie de grupos animados para la parte de entretenimiento de niños de este supermercado pero antes era con un hardware interesantísimo de Silicon Graphic que era carísimo uno siempre pensaba que Apple era carísimo bueno Silicon Graphic era carísimo pero aparte había que desarrollar estos entornos con sensores cámaras que ahora vos con plataformas y renders ya lo solucionas todo total bueno nosotros por ejemplo para darte un ejemplo de un trabajo que hicimos ahora para una marca en Chile hicimos captura de movimiento hicimos que unos personajes los chicos que ganaban un envase podías posicionar en tu caso unos entrenadores unos personal trainers pero dicho personaje vos apuntás al piso y salta a través del teléfono aparece un personaje son chicos de hecho nosotros modelamos creamos modelamos y texturizamos los personajes e hicimos captura de movimiento con entrenadores reales entonces vos ves que el objetivo es enseñar a los chicos a hacer ejercicio en la casa entonces están ahí y les enseñan coreografías con pelotas pero son personajes animados pero el movimiento está hecho con captura de movimiento fuimos a la escuela da Vinci que no sé si la conocen una escuela muy importante y que tiene un estudio de captura de movimiento y te pusimos a los entrenadores y te pusimos sensores por todo el cuerpo lo mismo que contaste vos igual y eso lo llamamos realidad aumentada para que el personaje realmente tenga el mayor realismo posible así que hoy sigue pasando eso y acá también tenemos la posibilidad de hacerlo y que quedemos bueno tiré el videojazo hace 30 años pero hoy el personaje lo podés poner en tu casa real si lo hubieses hecho en esa época o lo hubieses hecho ahora lo podés escanear el piso y que aparezca ahí bailando en tu casa en tu casa sí interactuar y ahí recién vimos Diego vos tenés el flyer ahí de parolemos tus electrónicos tenés que hablar así apareces en pantalla como todo tiene que ver con todo y un esfuerzo de producción ahí conseguimos el flyer en el formato correcto así que de ahí lo pueden ver ahí bueno ahí está la página y demás y como venimos con un hilo conductor que hablamos primero de economía circular y los equipos la obsolesión programada y Santiago habló de que se le queman los equipos y de repente prenden las placas y demás es un programa que cierra por todos lados todo circular así que bueno ahí tengo el flyer así ya lo dejo para los que nos ven por YouTube claro ahí ya queda ya queda grabado igualmente traelo la próxima semana y bueno pincho lo vamos a pasar o sea antes que cuando hables vos porque este es un programa que tiene que seguir y así ayudamos al medio ambiente el tema fundamental Santiago son las aplicaciones que podemos tener porque hablamos mucho de realidad aumentada y te llevamos por ese camino porque era lo que necesito yo por un lado y entendíamos por otro pero que otras cosas realizan y que nos puedas contar así como caso de llamarlo de éxito o algo que te haya gustado mucho y que estén haciendo y que se divierte sí a ver yo hoy separaría un poco en dos partes como decía antes hay una parte de experiencia gamificada de juegos digamos tenemos todo un gran desarrollo hecho de de filtros para Instagram y de experiencias también de realidad donde la gamificación es importante y central y que las marcas nos piden esto hicimos juegos para no sé por ejemplo un juego para una marca láctea donde en 360 grados con tu teléfono los chicos tienen que atrapar vasitos y jugar para ganar premios hay mucho mucho filtro de juego pero después está la parte útil es decir la parte de bueno aprendo a maquillarme por ejemplo el filtro que hicimos con L'Oreal te enseñaba a maquillarte con unos maquillajes que había hecho un programa de L'Oreal que se llama belleza por un futuro y hay toda una parte muy grande de eso para él sí también hicimos una experiencia realmente donde vos podías posicionar en tu casa las cajas con las cuales tengo un televisor la caja entonces te pones una caja realmente aumentada en tu casa y en cinco pasos te enseña cómo transformar la casa en una casita de juguete en la caja en una casita para los chicos y cómo reciclar una caja de televisor en un elemento divertido para el hogar es como el tutorial pero hecho inmersivo real en 3D una cosa es el tutorial hecho video y otra cosa es como también tenemos una experiencia para Letrapack que vos posicionas un envase en 3D en la mesa y te muestra los cuatro pasos de reciclaje y vos vas tocando el envase y el envase se da vuelta y se corta y se aplasta y te muestra cómo se transforma en una mesa pero todo hecho en 3D y de forma inmersiva creo que lo más importante que le quede a la audiencia es esto que transforma el contenido 2D en una experiencia inmersiva que la podés ver en tu casa y después otra cosa estamos trabajando muy buena y esto para todas las marcas o empresas que trabajen con origen tienen un lugar en donde hacen las cosas y que quieren que la gente los conozca ahora estamos trabajando por una marca de Chile y que también está en México y Estados Unidos que es un jugo de arándano una marca muy conocida y es una experiencia donde vas escaneas el envase y se arma un 360 grados donde te teletransportas al campo de arándanos donde realmente se hace el jugo y vos te mueves con el teléfono y estás pidiendo en 360 grados en tu casa el campo real una foto 360 del campo con todos los arándanos y es el lugar real y te muestra cómo se produce cuánta gente emplean los beneficios de los arándanos entonces de alguna manera la realidad te permite teletransportarte al lugar de donde viene el producto y desde tu casa se me ocurre un montón de cosas para determinadas empresas siempre que sea accesible para la PyME para que pueda acceder a esta cosa la verdad que está muy bueno y para los emprendedores porque debe haber cosas que ya están hechas como que sea más accesible y de otras que hay que empezar de cero a hacerlo ad hoc me imagino que obviamente si tienes que mandar un equipo de filmación a Chile y trae drones y 360 pero bueno el tema de bodegas como bien me apunta a Diego todo eso que es por eso hablo de origen o hablo de un lugar donde hay un proceso muy bueno que queremos que la gente conozca vos podés traer a ese lugar a tu casa de alguna manera o sea poner un elemento una máquina o lo que sea y ponerla en tu casa y conocerla o desde tu casa podés llevar a la persona a ese lugar de alguna manera y conocerla así que me parece que eso es un es un uso que está muy bueno y que va a ser muy fuerte en el futuro también con la realidad virtual y todo esto aparte todo el mundo tiene celular hay más celulares que habitantes en la Argentina así que para darles un número hay en el mundo hay 3.500 millones de teléfonos que están preparados para la realidad aumentada o sea que y la realidad aumentada ya tiene Instagram por ejemplo perdón Snapchat que es la red social más importante de realidad aumentada tiene 250 millones de usuarios diarios de realidad aumentada o sea que empiezan a haber números grandes y en Instagram hay páginas de usuarios de realidad aumentada sí hay pero menos porque Snapchat es superior en cuanto a la calidad de los filtros y las experiencias que pueden hacer y porque la gente que usa Snapchat acá en Argentina por ahí en Latinoamérica no es tan usado para eso pero para otros mercados es súper importante acá hay algo muy importante si el teléfono no soporta la realidad aumentada lo llevamos a reciclar y después que se compren otros que soportan es un temón ese igual nosotros lo vivimos mucho al tema de que no todos los parques el parque de teléfonos en Argentina está complicado para la realidad y nos pasa mucho que les doy un ejemplo un teléfono que se usa mucho para la realidad aumentada nosotros lo vemos en las analíticas de las plataformas con las que trabajamos es un Samsung J2 por ejemplo es un teléfono de gama media que sirve para la realidad aumentada pero no es no se puede hay una experiencia que no se pueden ver entonces eso es un tema para los clientes acá en Argentina es algo para tener en cuenta aparte como al ser gama media no todo el mundo accede a esos teléfonos hay que acceder a teléfonos inferiores si querés hacer cosas masivas no podés disfrutar las experiencias hay filtros en Instagram que vos podés verlos en un teléfono pero si tenés un teléfono más bajo no podés ver el filtro como realmente te dice efecto no disponible para tu teléfono claro entonces eso es una barrera grande porque si vos tenés usuarios que van a tener un momento de dolor así que es un tema a tener en cuenta la conectividad en Argentina los procesadores las computadoras y los teléfonos celulares el parque de teléfonos claro el parque de teléfonos es importante para el desarrollo de todo esto bueno contanos porque ya se nos va terminando el programa cuáles son los próximos pasos de la empresa hacia donde apunta que están lo que estamos viendo es muy fuerte el tema no sé si bueno han escuchado el concepto del metaverso que es un poco el año pasado Facebook cambió su nombre al meta y es básicamente la unión o la construcción de mundos virtuales en unión con el mundo físico esta idea de que nosotros en el futuro vamos a vivir una vida paralela entre el mundo real y el mundo virtual lo que hacen hoy los chicos jugando en Roblox en Minecraft y llevado a la inmersión a través de los cascos de la red virtual y estamos viendo como mucho interés en las marcas para empezar a meterse en ese mundo les doy un ejemplo chiquito para que se entienda por favor conocen todos a Zara la marca española de ropa hoy está vendiendo ropa real y cuando vos te compras una ropa real además te podés comprar la misma prenda en 3D para usarla como avatar en los mundos virtuales o sea yo me compro una prenda real además me la puedo comprar para usarla como un avatar si yo estoy en algún mundo como de Central o Roblox o cualquiera de esos mundos virtuales o Fortnite me puedo llevar esa misma prenda y usarla como mi gemelo digital digamos ¿me explico? la idea es que nosotros tenemos una identidad real y hay una identidad virtual para ver en el futuro ya hubo un par de de experiencias con el Second Life hace un tiempo bueno es una reedición un poco de eso mezclado con las criptomonedas todo un tema económico muy fuerte y bueno estamos ahí tratando de meternos en eso nosotros construimos personajes y mundos virtuales para la realidad aumentada para la realidad virtual para el metaverso básicamente es eso y nosotros estamos viendo hacia donde seguimos trabajando con estas creaciones que hacemos en el mundo de la animación si no es Fortnite Roblox esas cosas ¿hay algo que vos digas entrá acá y hacés tu avatar y estás en el metaverso para empezar a entender y a explorar? Decentraland Decentraland es un mundo virtual creado por argentinos uruguayos es uno de los mundos virtuales más grandes del mundo tiene 300.000 habitantes hoy ¿se llama Decentraland? Decentraland 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 para que se den una idea ya hay lotes en Decentraland que valen casi un millón de dólares imagínenselo como un real estate un mundo que se está armando corre con criptomonedas tenía que tener una wallet para poder comprar dentro de ese mundo o sea pagar con Ethereum pero ya tiene 300.000 usuarios a nivel mundial hace 6 meses tenía 20.000 usuarios 20.000 habitantes hoy tiene 300.000 Diego tenés tu avatar en Decentraland a mí particularmente es un proyecto que como que no le engancho tanto Sandbox como Decentraland son dos proyectos que no entré Axie tampoco pero Axie es un buen ejemplo también estoy entrando mucho en gaming de Luna hay unos proyectos bastante interesantes con la parte de Stake y NFTs que está bueno bueno NFTs y todo bueno estamos trabajando en proyectos ahora de generación de NFTs también así que hay un montón para hacerlo ¿verdad? estamos ahí tratando de es difícil el time to market ¿no? llegas demasiado rápido demasiado pronto o llegar demasiado tarde ahí está el desafío de estar en medio pero el tema es estar trotando tal vez no corriendo ni no caminando están trotando vamos vamos ahí totalmente muy bueno muy bueno felicitaciones Santiago y muchísimas gracias por toda esta nota todo lo que nos diste y las herramientas espero pronto tenerte con algún lanzamiento con algo nuevo buenísimo o con algún algo del metaverso y con casos de éxito así seguimos por este camino y podemos hacer cada tanto cada tanto y trayendo algo de innovación con todo gusto lo tenemos así que bueno Santiago Maíz cofundador y CEO de Big Geyser la verdad muchísimas gracias bueno muchas gracias equipo gracias por la invitación nos vemos y como toda la semana Diego Nunes de Estudio Nunes Asociado Ricardo Miguel Chicolino de Chicolinos Asociados muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado tanto como yo Tincho Estefano gracias a la producción Gerardo de los panorazos del programa a todo grupo generadores de la empresa y a mi familia que me acompaña y aguanta las locuras hasta cualquier hora y bueno nos vemos y nos escuchamos la próxima semana esta semana no tenemos LinkedIn Live porque el jueves es feriado como todos los jueves tenemos pero bueno la próxima estaré en Chile haciendo networking así que no sé si vamos a tener pero el programa de radio lunes de 18 a 20 horas que en el edad de TV los espero la próxima semana hasta luego hasta la próxima gracias saludos Santiago adiós hasta luego chau Gracias por ver el video.